Feliz San Valentín. Espera, ¿has dicho San Valentín? Sí, vale. Es el día de los amores. Es San Valentín en el colegio Bridgestone. ¿Quién es tu pareja? Te presento a Rosa Manoscucharas, mi novia, que es varias cosas. Siempre meto la pata en San Valentín porque esfuerzo demasiado. Pero este año cambio de guión, chavalote. ¡Toma ya! Esto es demasiado. Me lo compré en hombre elegante, pero es un poco hortera. ¿Qué haces, Nick? Oh, Dios. Vale, muy gracioso. ¡Dios, qué bien me sienta! ¡Me corro ya, Dios mío! Tú te lo has exagerado, ¿no crees? Yo quiero lo mismo que ese. Un buen orgasmo. Bello, Dios mío. ¿Suedes cambiarme? Compréstente problemas de las maras.